La Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, ha solicitado, tengo entendido ya esta mañana formalmente a la Cámara de Diputados, el inicio de las investigaciones a los miembros de la Cámara de Cuentas, como establece la Constitución Dominicana, y apoderar al Senado de la República para que conozca en juicio político las faltas graves en las que han incurrido en el ejercicio de sus funciones los miembros de este organismo supervisor del Estado y auditor. Para hablar un poco de lo que ha presentado hoy ante la Cámara de Diputados, de lo que se ha conocido ya públicamente a partir de unas declaraciones ayer del presidente de la Cámara de Cuentas, me place muchísimo conversar esta tarde con el presidente de ADOCO, el doctor Julio César de la Rosa. Doctor, gracias una vez más por acompañarnos. Gracias, Roberto, y es complacido de poder compartir esta conversación con un tema de interés que, como siempre, abordamos desde los diferentes espacios en los que participa y nos da las oportunidades siempre de poder también intervenir. Es un deber. Hábleme un poquito de lo que hoy le vimos hacer en la Cámara de Diputados, qué es lo que usted ha solicitado a nombre de ADOCO y después veremos el porqué y analizaremos un poquito las declaraciones del presidente de la Cámara de Cuentas y la dinámica que está ocurriendo allí a lo interno, que nos entristece más que todo a la sociedad. Hablemos un poquito del proceso del juicio político. Bueno, el artículo 22 de la Constitución de la República, dentro de lo que es el reconocimiento de derechos de ciudadanía, pues confiere la facultad a cualquier ciudadano, así como a las organizaciones de sociedad civil, como el caso de ADOCO, para hacer peticiones públicas o más bien peticiones a los entes públicos. En este caso, ejecutivo, legislativo, judicial, cualquiera, a partir de un interés que puede ser particular o colectivo, como este caso. El juicio político está contemplado en la Constitución de la República, artículo 80 y 83, que prevén que los funcionarios electos por voto popular o designados para un periodo determinado, como es el caso de los miembros de la Cámara de Cuentas, para poder ser desvinculados, sustituidos, pues debe conocerse un juicio político que debe ser solicitado o más bien presentado por la Cámara de Diputados, que hace la de investigador o Ministerio Público, y lo conduce hasta el Senado de la República, que hace a su vez la de un tribunal. El juicio político, pues, viene cuando hay una falta grave en el ejercicio de las funciones del funcionario electo o designado para un periodo determinado que se pueda verificar a partir de estas investigaciones. Solamente con lo que fue el pronunciamiento de ayer, que vino a ponerle la puntilla final, el clavo final, a todo este trayecto de diferencias manifiestas por parte de los miembros de la Cámara de Cuentas, que ha obstaculizado la labor fiscalizadora del órgano responsable de auditar el gasto público. O sea, esas diferencias han llevado a un letargo de las actividades del órgano y por vía de consecuencia no logre los dejetivos, para lo cual recibe millones de pesos del presupuesto. Esa es una falta. El hecho de usted hacer un plan anual de auditoría en el año 2022, en donde se invirtieron miles de millones de pesos y que usted no dé como resultado ni siquiera el 5% de las auditorías programadas en ese plan de acción de auditoría, porque para eso se hace una programación. Para citar un ejemplo, el plan de auditoría del año 2023 comprende unas 79 auditorías. 18 de ellas debían haberse iniciado en el primer trimestre. Transcurrido el primer trimestre, no se ha hecho cabada. No sé, lo más, algo insólito, que es donde viene la diferencia. No se ha, no ha enviado el presidente de la Cámara de Cuentas, que es su responsabilidad, porque él es el representante del órgano, no ha enviado las credenciales a cinco entes que debieron ser auditados en el primer trimestre. Y una prueba de ello es que en el despacho del presidente reposan las cinco solicitudes o las cinco, los cinco informes ya de los departamentos correspondientes de que ya está todo listo para iniciar las auditorías, pero esto no pueden llegar hasta el ente a ser auditados sin esas credenciales para que sea recibido por el personal que lo va a asistir, donde se van a realizar las auditorías. Estas cinco credenciales llevan en el despacho del presidente. Algunas 55 días, otras hasta 90 días. Ahora, ¿y por qué ocurre eso, doctor? Usted que puede haber investigador, ¿por qué el presidente de la Cámara de Cuentas no, no le, no viabiliza eso? No, no ha despachado eso, que es una carta diciendo, Juan Pérez, Juan Martínez, serán los auditores para que el ente a ser auditado y pues le dé las facilidades y les den las documentaciones que tienen que requerirle. Estos entes son la Alcaldía de La Vega, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que es una auditoría que solicitó la Alianza Dominicana contra la Corrupción Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Está también el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Liga Municipal. O sea, estas comunicaciones que la dirección de auditoría le dice, ya estamos listos, van fulano, fulano y fulano para la CDE, fulano y fulano para la Vega, fulano y fulano para Economía, ya está todo listo. Le remite la dirección de auditoría al presidente para que éste lo haga y tienen entre 55 y 90 días. Ya es una falta grave en el ejercicio de sus funciones. En atención a lo que es también la responsabilidad del presidente de colocar en agenda lo que se va a conocer. Pues resulta que la consultoría jurídica concluye una auditoría, la remite a la dirección de auditoría para que éste entonces la remita al despacho de que ya tiene el informe, debe ser colocado en agenda para que el pleno lo conozca. Luego de conocerlo, entonces lo envíe al ente auditado para que haga los reparos o cualquier observación que pueda hacer el ente que ha sido auditado, para lo cual tiene 10 días conforme a la ley 10-04. Sin embargo, estos informes ya de auditoría terminadas no son colocadas en agenda porque esa es una atribución del presidente, el presidente quien elabora la agenda en un órgano colegiado. Usted tiene que tener la capacidad de poder gerenciar y si hay un tema que a uno de los miembros le interesa que se conozca, pues usted tiene también que colocarlo. Si usted tiene algún tema que le interesa, puede colocarlo porque se trata de un órgano colegiado donde hay un presidente que es el coordinador, no el jefe, porque el jefe es el pleno. Y de ahí a todas estas, por ejemplo, hay una auditoría terminada de la Dirección General de Aduanas del periodo 16 al 20, pues esta auditoría sin embargo no ha sido colocada en la agenda, pero han transcurrido de esta ya más de tres meses de estar terminada. Lo que ha llamado poderosamente la atención es que supuestamente hay auditorías que fueron maquilladas en la anterior región. Pues la recomendación que en su oportunidad nosotros hicimos es que esas auditorías que no son de su responsabilidad, como ellos han detectado de que no se hicieron cumpliendo el debido proceso, pues como esa auditoría no la realizaron ellos, pues que le den salida si no están conformes, pues que auditen nuevamente, pero no pueden tener estas auditorías paradas porque también ponen un estado de indefensión a los que han sido auditados y que hicieron su réplica y no han recibido ningún tipo de información. Entonces están esa auditoría ahí archivadas. Esa persona sabe que ha sido auditado, pero está en ascoa porque no sabe el resultado final, porque hizo las réplicas, hizo los reparos como lo establece la ley y no ha tenido respuesta. Entonces. Ahora, doctor, escúchame que le interrumpa. Si mal no recuerdo, ayer en la entrevista que concedió Yanel Martínez Ramírez a la periodista Edith Feble y a Germán Marte en el programa El Día, él decía que, bueno, decía primero que la mayor parte del personal auditor de la Cámara de Cuenta lleva muchos años allí, viene de las administraciones anteriores, que él no ha podido remover a nadie porque al final es una facultad del pleno, no una facultad de él personalmente. Y el pleno no le ha autorizado a quitar a ninguno de esos auditores. No hablo de que sean viejos o jóvenes, sino que llevan tiempo de administraciones anteriores. Eso es un punto. Y segundo, que él ha sugerido que a esas auditorías que se han hecho y que ha habido sus bemoles con ellas, él ha sugerido que auditores externos para lo que ellos tienen un presupuesto, creo que 700 millones de pesos que están en un banco ganando intereses y que no lo pueden autorizar. Auditen una vez más, auditores externos se contraten y auditen esa auditoría que tiene ciertas complejidades o ciertas dudas sobre el procedimiento para hacerla. ¿Por qué eso no prospera? Bueno, esa es la versión que él ofrece. Esa es la versión que él da, exactamente. Tiene que ver qué dicen los otros cuatro. Miembros del pleno, claro. Realmente, porque él dice eso, sobre todo porque él tiene la potestad como vocero de la cámara, poder ir a un programa de televisión. Nosotros no. Entonces, ¿dónde se hace constar en un órgano colegiado? En las reuniones del pleno. Claro. ¿Cómo? Si usted no está de acuerdo, usted puede emitir un voto disidentado, un voto disidente sobre un aspecto. Si se plantea, si es la agenda, porque es lo que él no ha hecho agenda. ¿Usted sabe cuántas reuniones deben producirse mínimo ordinarias del pleno de la Cámara de Cuentas mensual? O sea, mínimo dos o tres. Mínimo dos. Deberían ser cuatro. Pues se pueden contar con los dedos de la mano las reuniones del pleno que se han producido. Entonces, si usted dice eso que usted puede decir, que no pueden decir los otros, pues en una reunión con Boca del Pleno y donde usted plantea eso, en el acta que ya se convierte en un acta pública, haga valer que usted propuso desvincular a tales y tales funcionarios y en cambio designar a tal. ¿Cuál es la versión que yo tengo? Porque uno va recabando información. Alguna por vía de la ley 200.04 y otra de tipo oficiosa, que por eso la se reserva de hacer uso de informaciones oficiosas, que yo, por ejemplo, en el caso de lo que aconteció hoy ante la Cámara de Diputados, si nos convocan, yo sí le haré aporte de documentos donde se demuestra, se evidencia las irregularidades y las faltas graves cometidas por los miembros. No estoy excluyendo a nadie, los miembros todos son responsables. Ahora, el presidente es el mayor responsable porque si él no ha tenido la capacidad gerencial de usted, en un órgano que se le ha dado la potestad de coordinar, no ha sido capaz de poder en dos años exhibir un avance o una diferencia de lo que ha sido la Cámara de Cuentas desde que se fundó. La Cámara de Cuentas le lleva, tal vez la República le lleva unos cuatro o cinco años, pero van ahí. Es el órgano más de mayor antigüedad. Entonces, ha sido tradicionalmente un problema, un dolor de cabeza.